Cuando vimos el video de la expedición botánica, supimos que el sabio Caldas quería unirse al viaje de Humboldt hacia Suramérica. Al parecer inicialmente el científico alemán lo había aceptado, pero inexplicablemente cuando Caldas estaba desbordado de entusiasmo, lo bajaron del paseo. Por eso siempre se especuló de que Caldas era tan, pero tan intenso que había terminado por aburrir al científico alemán. Pero hace poco se publicó La invención de la naturaleza, una fascinante biografía de Humboldt donde nos cuentan la verdadera razón. A Humboldt nunca se le conoció ninguna relación íntima con mujeres, pero sí con amigos hombres. Hasta su cuñada, Caroline von Humboldt, decía que nunca habrá nada que influya de verdad en Alexander si no le llega a través de algún hombre. Cuando llegó Humboldt a Quito, varias de las jovencitas en edad de merecer quedaron prendadas del científico alemán, pero él solo tuvo ojos para Carlos Montúfar, el heredero de un rico gobernante de la ciudad. Cuando Caldas fue rechazado, se sintió pero muy, muy decepcionado y escribió al sabio Mutis contándole que Montúfar había pasado a ser ahora el Adonis de Humboldt. A pesar de esto, se dice que esas amistades masculinas del sabio alemán eran platónicas, porque él mismo reconocía que no tenía necesidades sexuales. Y cuando la sentía, se escapaba de la naturaleza para calmar lo que él mismo llamaba los instintos salvajes de las pasiones. Así nos lo cuenta la autora del libro. Entonces ahora resulta que Humboldt, el gran bachelor, era gay. Por eso fue que dejó a todas las niñas de Quito con los crespos hechos. Y ahora yo te pregunto, ¿te sorprende este relato? Cambia en algo la percepción que tú tenías por este gigante de la ciencia. Es que ser gay en esa época debía ser algo demasiado complicado, si es que aún hoy lo es. Me gustaría mucho saber qué piensas tú sobre este relato. Bueno amigos, aquí a la izquierda te dejo el video sobre la expedición botánica. A la derecha, algo sobre la interesante vida del Virrey Solís. Y haz clic en la bolita de la mitad para suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Ah, y no olvides darle like a este.